El liceo más antiguo de la provincia de Arauco, Isidora Ramos de Gajardo, B52 de Lebu, cumplió 134 años, donde han pasado distintas generaciones desde que comenzó su servicio como liceo de hombres, hasta hoy el liceo bicentenario, y sin lugar a dudas ha entregado a muchas generaciones, incluyendo presidentes de la república y escritores. Esto es parte del orgullo que sienten. Es un liceo ya emblemático en la comuna, es emblemático en la provincia y en la región, y con gran desafío. Hoy día quisimos hacer un acto distinto, invitamos a muchas autoridades, invitados especiales, y lo mejor es que de todos los invitados especiales, autoridades, gran parte también ha sido exalumnos del liceo, y muchos de la prensa, que andan aquí también acompañándonos. Feliz, como dije, de estar dirigiendo el colegio. Los desafíos este año van mucho más allá de la parte curricular. Creemos que ya hemos superado muchas metas, y queremos abrir un poco en lo que tiene que ver con la parte artística y cultural. El establecimiento cuenta, dentro de su historia, su reciente transformación, agregando séptimo y octavo básico, como también la constante mejora en su infraestructura, y encontrarse entre los mejores del país, lo que le permitió ser el liceo bicentenario de la provincia de Arauco. Esto lo destaca el alcalde de la comuna, don Cristian Peña Morales. Celebrando estos 134 años de aniversario, una institución que creemos es la institución más importante de nuestra ciudad, de la comuna de Leu, que nos ha dado tanto prestigio a nivel nacional. Esta es una comunidad escolar que ha llevado muchos logros adelante, y creemos que el desafío es seguir manteniendo en alto el nombre del liceo bicentenario de la rama, para el futuro de nuestras generaciones. En el acto mostraron los diferentes grupos musicales y aptitudes de los alumnos, en los talleres que han formado, además de hacer un trabajo en lo académico, que les permite mostrar los excelentes resultados en todos los ámbitos. Durante la semana tuvieron actividades de aniversario y diferentes competencias, en celebración de sus 134 años de trabajo en la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!